¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vicio Noticias! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Vicio Noticias y en el cual vamos a repasar lo que fue la charla de Sony, la conferencia de Sony en la Paris Games Week, ¿vale? el pasado martes 27 que sube a las 5 y media aproximadamente en stream aquí en España bastante contenido, vamos a ir rapidito y voy a poner los trailers de todos los juegos que yo he considerado más indispensables ver vale, empezamos con Steel Fighter V, el cual llegará el 16 de febrero a consola, PS4 y PC, ¿vale? como podéis ver, gráficamente es una maravilla en este juego, en esta versión, lo que sí que puedo destacar es una parte más cómica de los personajes que a mí personalmente me gusta, porque crecí con Steel Fighter en un modo cómico como si dijéramos, ¿no? la aparición de Dalsim, el mítico personaje hindú con efectos de fuego como podéis ver, recuerda al diseño de los juegos antiguos de NES en los cuales se veía un Dalsim no tan carismático como en Steel Fighter 2, por ejemplo donde eran los originales Steel Fighters e incluían a Dalsim, por ejemplo, con ojos blancos era como más mítico, era más hindú, más espiritual, como si dijéramos, ¿no? a mí Dalsim siempre me ha parecido un personaje bastante espiritual y bueno, pues como podéis ver en las imágenes, es una pasada lo bien que se ve y estaremos al tanto, fijaros en el Fatality como si fuera un Fatality, KO con la bolita de fuego, brutal es el turno ahora del vídeo, del tráiler de lanzamiento de Star Wars Battlefront ¿vale? que todos los que hemos jugado a la beta nos hemos quedado alucinados no hay otra palabra en este vídeo se puede ver el contenido de un gameplay real ¿vale? cinemática en tiempo real que lo mueve el vídeo, que lo mueve la consola o el PC en este caso ¿vale? podemos ver un gameplay donde se ven los cuatro planetas disponibles que son Endor, Zulus, Hoth y Tatooine ¿vale? Tatooine era realmente el que podíamos jugar en la versión campaña o buscamos las oleadas, mejor dicho el juego de DICE será lanzado el 12 de noviembre para los suscriptores de EA Access en Xbox One el 17 de noviembre en Estados Unidos y el 19 de noviembre en Europa podéis ver que lo que es el moderado de los personajes las explosiones, el efecto de luz las animaciones la caracterización del mapeado es increíble es que es sin palabras o sea, como podéis ver del efecto de movimiento de los mecánicos es que es literalmente una película os dejo con el resto del tráiler el poder encarnar a los héroes como Luke Skywalker Han Solo Darth Vader es que eso es tal cual el juego o sea, la calidad es sin palabras luego la famosa carrera de de las naves también se podía hacer luego la carrera del bosque también o sea, es que es increíble que la fuerza nos acompañe este es el fin de tu patética rebelión ahora toca el turno de Battleborn el juego de 2K Games y Gearbox le anunciaron en la pasada charla que la esperada beta de Battleborn su nuevo juego de acción para PC PS4 y Xbox One tendrá lugar en consolas primero en Play 4 la beta primera tendrá lugar en la Play 4 sin concretar fecha no han dicho nada os recordamos que ayer día 29 fue cuando empezó la beta en PC bueno, como podéis ver en el vídeo en el tráiler es un MOBA en primera persona disponible el 9 de febrero de 2016 contará un modo historia que puede ser jugado en solitario o cooperativo y tendremos también como es lógico en el género varios modos competitivos o sea, estamos ante un MOBA bastante interesante Katsuhiro Arada productor de Namco Bandai ha irrumpido las novedades de Street Fighter V para traernos un increíble trailer donde se recuerda los antiguos títulos como son los de la Play 1 Play 2 Play 3 hasta el actual Tekken 7 saldrá para PC Xbox One y Playstation 4 no tenemos fecha vale y nos ha prometido que continuará la historia que dejaron pendiente en Tekken 6 donde más de un fan sentirá una nostalgia que pondrán los pelos de punta los míticos Tekken con todos los personajes la trama que había los personajes que podías desbloquear entonces nos han prometido que van a continuar con lo que es la historia de Tekken 6 pero el juego como está conciendo ahora el tráiler se remonta a la época de los primeros Tekken como una novedad bastante importante es que Tekken 7 será compatible con Playstation VR este título en realidad virtual debe ser la bomba que retreba de los primeros que retreba la bomba que retreba y las que retreba la bomba de los primeros proyectos ¡Suscríbete al canal! Este juego se llama Vector y estará primero en PlayStation 4, saliendo después en otras plataformas. El estilo de juego se basará esencialmente en la música, compuesta por Avicii, el DJ número 7 del mundo según la revista Digimag. Consistirá en manejar una nave espacial por distintos niveles futuristas siguiendo el ritmo de temas y superando las dificultades que se nos planteen en los niveles lineales del juego. ¿Son ese tipo de juegos que cuando los ves, dices, triunfará, no triunfará, jugaré una par de partidas y lo dejaré cogiendo polvo? No lo sé. Si le dan bastante continuidad en cuanto a actualizaciones o modos de juego, que no lo dejan como si llegamos en el olvido, yo creo que puede ser un juego interesante a tener en cuenta. Eso sí, youtubers, preparados porque el copyright va a saltar en 3, 2, 1... Incluirá también la modalidad multijugador, pantalla partida en una misma televisión o incluso a través de internet contra otros competidores. ¿Podría ser que este juego fuera más perfecto? Posiblemente. ¿Por qué? Porque nos encontramos ahora con la versión multijugador de Uncharted 4. El multijugador acompañará al título en su lanzamiento, aunque aquellos que se hagan con Uncharted The Nathan Drake Collection tendrán acceso a la beta del 4 al 13 de diciembre. El multijugador del título continuará con muchas de las dinámicas de la entrega anterior, pero con mejoras sustanciales. Entre los personajes que podremos utilizar, el vídeo nos ha dejado ver a Nathan Drake, Sam Drake, Victor Sullivan y Elena Fisher. ¡Hemos podido comprobar cómo se introducirán escenarios más dinámicos y elementos mágicos que afectarán incluso a los personajes! Uncharted 4 estará disponible a partir del próximo 18 de marzo de 2016. Cuando estén volvemos a la segunda parte del siglo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este juego se situará en un carrito de una mina en niveles que durarán unos 20 minutos, pudiéndolos jugar dos veces, una con el mando DualShock 4 y otro con los mandos DualMov Controllers. Habrá muchas situaciones diferentes, como una zona nevada, varias casas y algunos jefes finales, aunque parece ser que se ambientará en las mismas áreas que el juego principal, basándose en gran medida en los controles de movimiento. Estamos ante un juego que combina muy bien lo que es la trama, el terror, y en este caso, si ya lo juntamos con las PlayStation Virtual Reality y los mandos el DualMov Controllers, ahí tendríamos la inmersión total en una historia de miedo y una historia de pánico sin creces. Eso sí, os recomendamos que compréis un paquete de pañales porque seguro que os hacéis encima. Tenemos delante de nosotros a Gran Turismo Sport, el nuevo título de Polyphony Digital en exclusiva para PlayStation 4, por vez de ser el más realista y accesible de toda la franquicia Gran Turismo. Polyphony Digital ha alcanzado un acuerdo con la FIA, Federación Internacional de Automovilismo, en el que los jugadores podrán recibir premios de pilotos reales como Lewis Hamilton por participar y ganar en torneos online. A principios de 2016 tendremos disponible la beta de Gran Turismo Sport y es posible que en un futuro llegue a PlayStation VR. Hay que decir que la gente que le guste el tema de automovilismo y los GT Racing disfrutan como enanos con estas entregas de Gran Turismo porque yo creo que es la saga más longeva y con mayor calidad gráfica y de jugabilidad del tema automovilismo. ¿Qué es la saga más longeva? Os presento The Walk. The Walk es una experiencia con las PlayStation VR en la cual tendremos que andar por encima, como podéis ver en el vídeo, las reacciones de la gente al andar por encima de un cable de acero y podéis ver las reacciones como son totalmente reales. Claro, son ilógicas, ¿no? Porque tú estando fuera que no las usas te reís un poco. Pero fijaros la sensación tan realista que proporciona, parece ser una película de The Walk en el cual han utilizado esa escena para crear lo que es un juego o una aplicación en las PlayStation VR y dar una sensación de realidad brutal. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el repaso de esta Paris Games Week. Ha dado bastante de sí, sobre todo, lógicamente, todo lo relacionado con Sony. Mucha chicha, mucho juego, cara a navidades, nos vamos a encontrar con cosas muy suculentas y 2016 por ahora pinta bastante, bastante bien. Gracias por ver el vídeo, gracias por el soporte y gracias a vosotros por la audiencia. ¡Un abrazo! ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos, suscríbete!